La intervención del presidente estuvo muy buena porque se refirió a que a partir del día primero de enero iban a empezar a implementarse las nuevas leyes y las cosas, los cambios que van a traer para la población. Está muy buena la aclaración para que el pueblo no tenga dudas y estemos conscientes de los pasos que estamos dando. Pienso que fue muy oportuna por el momento que estamos viviendo, sobre todo esta mañana se aclaró bien para la duda que tenían mucho sobre el cambio de la moneda del USB. Entonces creo que todo está muy bien, que fue muy oportuna la intervención del presidente. La medida está bastante acorde con lo que estamos viviendo en la sociedad, estamos de acuerdo que el cambio de moneda ya debe realizarse ya porque ya el país no aguanta tres monedas. Una medida lleva a la otra, es decir, la bonificación monetaria lleva en la subida del salario para tratar de balancear la devaluación de la moneda, que es lo que va a venir y hay que ver cómo se comporta el tema de precios, que es lo que más le preocupa a la población. Muy buena esa tarea, o sea, de mantener al pueblo informado, es que ante cualquier situación, desde los tiempos de nuestro comandante en jefe Fidel, siempre se ha mantenido al pueblo informado, es necesario porque la gente no esté, como dice uno, perdida y se creen entonces falsas expectativas. Tenemos que seguir echando para adelante la revolución y apoyar a la revolución en todas las medidas que está tomando. Estoy de acuerdo con todas las medidas, con el cambio de moneda, con el desordenamiento que tiene, con todo el sistema salarial que va a haber también. Sí, es muy bueno, muy bueno. Le doy gracias a mi presidente por tomar decisiones tan sabias, decisiones a favor de su pueblo.